Un saludo es a Moisés López Tu curo pa' delante, carnal Yo que indichi tu cuisita tu cuyo yo bichi Y ya te habilo yo no do' Y tú yo se checa yo no do' Duve, duve, contento Y ya te habilo yo bichi Y ya te habilo yo no do' Y ya te habilo yo no do' Duve, duve, te chato Y ya te habilo yo bichi Y tú yo se checa yo no do' Duve, duve, contento Con mi sondo y ya no yo Un saludo es para Margarito Marco Y para toda la familia Marco Primo Eso Y ya te habilo yo no do' Y ya te habilo yo no do' Y ya te habilo yo no do' Un saludo es para Margarito Marco Y ya te habilo yo no do' Y ya te habilo yo no do' Y ya te habilo yo no do' Duve, duve, contento Con mi sondo y ya lo yo Música